hola bueno yo estaba en la cocina haciendo el desayuno y venía pensando tipo todo lo que iba a decir en el vídeo pero prendo la cámara me olvido de todo lo que había planeado es como que me tildo digo no mierda pánico escénico y bueno nada a mí me salió un grano más grande que mi cara me da vergüenza porque pasa gente caminando por la calle a ver voy a ver cómo se escucha para el video bueno si se escucha pero como el ortotipo se escucha con mucho eco que me pongo los auriculares y no coco me traen mis auriculares para eso sirven los hermanos gracias bueno acá pasa si se escucha mejor estaba en la de mi abuela y en una estantería tenía una biblia se la robé dije bueno voy a hacer un vídeo con esto porque no tenía ni la más puta idea de qué grabar dije bueno vamos a buscar en google que que hay en la biblia y bueno me puse a buscar y marqué acá todo lo que había y a revisar algunas cosas que son desagradables bueno tuve que buscar cómo encontrar versículos en la biblia porque no era fácil está bastante difícil tipo tiene muchos números y palabras y no se estaba complicado entonces bueno se llama deuteronomio 23 24 los excluidos de la congregación y dice no entrará en la congregación de jehová el que tenga amagullados los testículos o amputado su miembro viril onda si tienes el pito amputado no puedes entrar a la iglesia no sé no sé qué les pinto bueno ese era recortito el siguiente dice excremento jueces 23 no sé por qué no digo a nadie lo va a buscar pero bueno si tienen ganas de buscarlo búsquelo y se acercó a od estando él sentado solo en su sala de verano y a od dijo tengo palabra de dios para ti él entonces se levantó de la silla entonces alargó a od su mano izquierda y tomó un puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol o sea la mierda bueno les explico igual sigue pero es muy largo había un chabón sentado en el inodoro en lo que su momento no era un inodoro era un como una silla con un agujero creo y después venía un empleado y lo limpiaba entonces el chabón estaba ahí sentado y abre la puerta a un loco y le dice tengo un mensaje de dios para ti y entonces agarra saca una espada y se lo clava al chabón que estaba sentado en el inodoro se lo clavó por se lo metió por acá y salió la espada por el culo o sea empujando toda la mierda no sé qué necesidad tenían de poner eso en la biblia pero bueno siguiente violaciones jueces 18 19 el levita y su concubina creo que concubina es hija para lo voy a buscar en google porque no tengo idea este verano que no te cobren cualquier cosa elegí manáos manáos toma lo mejor de tu país al precio más refrescante no bueno concubina él dice en wikipedia que es una mujer que convive con un hombre sin estar casado onda sería su novia bueno para él lo voy a explicar un poquito el principio iban el hombre y su concubina caminando por la nada misma para llegar a jerusalén creo que querían llegar entonces no tenían dónde de quedarse porque ya se hacía de noche entonces un encontraron una casita y había un chabón adentro y le dijeron si se podían quedar esa noche y el chabón dijo eso sí bueno con tal de que no pasen la noche en la calle quédense no hay problema entonces entraron y el hombre anciano dijo pase a contigo tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal de que no paséis la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos los chabones aparte de ellos dos también traían a sus asnos pero cuando estaba gozosos de aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos perversos rodearon la rodearon la casa golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo no hermanos míos os ruego que no cometáis este mal ya que este hombre ha entrado en mi casa no habéis esta maldad onda estaban re ahí hospedados no más bien en la casa del chabón este y vienen no sé cinco tipos de ahí del mismo pueblo y le dicen dale saca al chabón que hiciste entrar que queremos conocerlo no bueno lo querían violar entonces el tipo le dice no no hagan no todo no no cometan ese ese pecado no hagan esa maldad he aquí mi hija virgen y la concubina de él yo os la sacaré ahora humilladlas y hacer con ellas lo que os parezca y no hagáis a este hombre cosas tan infame por lo que tomando aquel hombre su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba y se levantó por la mañana su señor y abrió a la puerta de la casa y salió para seguir su camino y aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral él le dijo levántate y vámonos pero ella no respondió entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue del lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de israel bueno les explico esto ahora los tipos esos que que querían violar al tipo bueno vieron el tipo que les dejó quedarse en su casa bueno agarró y le dijo no 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 lo agarren a él agarren a mi hija y a su esposa entonces la sacó las dos mujeres y entre todos los chabones las violaron las cagaron a palos todo y las dejaron ahí tiradas entonces salieron los dos chabones y el esposo de la mujer violada le dijo dale levantate nos seguimos camino tipo dale levantate que nos vamos y como la mina estaba hecha mierda y bueno le respondía la agarró la subió al al asno que será un burro no sé qué carajo es bueno el caballito y siguieron camino y cuando llegaron a destino el chabón agarró un cuchillo y la descuartizó a la mujer la cortó en doce partes y la escondió el cadáver por todo israel de arriba y macabro y nada la moraleja no sería que ser homosexual es más grave que violar descuartizar cara palos y esconder el cuerpo de una mujer esa es una de las razones por las cuales no tienen que ser religiosos 1 samuel 17 18 saúl tiene celos de david así se llama el capítulo y saúl dijo decida si a david el rey no desea la dote si no siempre no lo tengo que explicar que estúpido bueno es muy largo había un tipo que se llamaba david que se quería casar con la hija de saúl que era el rey entonces el chabón va y le dice al rey porque en ese momento tenías que para casarte con una mujer tenías que pedirle permiso a su papá ven lo machista que es esto y el rey manda a un discípulo a decirle esto y saúl dijo decir así a david el rey no desea la dote sino siempre pusios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey el rey podría haber pedido cualquier cosa no sé de plata tierra lo que sea pero le pidió siempre pusios la moraleja del capítulo es que si quieres casarte con una chica llévale a su papá 200 prepucios igual tipo para qué querían eso y vieron con la luz y está se ven re blancos mire era están del mismo color que las uñas le voy a mandar un mail a colega te voy a decir que quiero quiero aparecer en una de sus propagandas igual ni uso colgate uso una no sé de la que estaba barata en el súper bueno una crisis es aquí el 22 23 y se llama las dos hermanas salgas palabras de jehová vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre hubo dos mujeres hijas de una madre las cuales fornicaron en egipto en su juventud fornicaron allí fueron apretados sus pechos así fueron estrujados sus pechos virginales y se llamaban la mayor a hola y su hermana a oliva las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas hasta lo que voy leyendo de acá llegó a entender que jehová era un proxeneta y bueno así concluye este vídeo de la biblia no sé qué más decir tengo medias fucsias yo no puedo dormir sin medias no sé siento que me falta una parte del cuerpo que eres bueno nada denle me gusta suscríbanse y síganme en instagram compren colgate